Porque para encontrar un propósito tienes que frenar, para encontrar un propósito tienes que ser capaz de profundizar y para encontrar un propósito tienes que ser capaz de enfrentarte a grandes preguntas de la vida y eso genera vértigo, porque cuando no hay respuestas el cerebro busca sentir. Si yo tuviera que definir la felicidad, que para mí la felicidad es la que se habla constantemente, felicidad es la capacidad de conectar con la realidad de la mejor manera posible. Me llega algo bueno lo disfruto, me llega algo malo lo gestiono. Hay gente que le llega algo bueno, no te fíes, cuidado vas a ver tú, esto no es bueno, llega algo malo te hundes, te deprimes. Para mí eso es la felicidad y la felicidad depende de darle sentido a las cosas. ¿Qué pasa? Que una sociedad que ha perdido el sentido de su vida, que hemos perdido el rumbo, todos estamos de acuerdo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente necesita encontrar algo, no podemos estar en el vacío, porque el vacío es ansiedad pura. Sustituimos sentido por sensaciones y entonces esas sensaciones son las dopaminérgicas de las que hablábamos. Y me meto en la rat race de las emociones. Y nos convertimos en drogodependientes emocionales, adictos a experiencias. Y cuando estoy en esa rueda dopaminérgica, soy incapaz de frenar. Porque si freno tengo vértigo, porque no hay respuesta a las grandes preguntas. Por eso cuesta encontrar el IKIGAI. Para poder encontrar el IKIGAI, tú tienes que ser capaz de enfrentarte a tus pensamientos, soltar el móvil y dejarlo en un sitio bastante lejos. Y empezar a preguntarte, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué me levanto cada mañana? Y vuelvo a las cifras, esta tampoco está científicamente demostrada, pero el 80-90% de la gente no sabe por qué se levanta cada mañana. Y Víctor Frank, que es un clásico, pero que siempre es bueno citarle, el campo de concentración en Auschwitz. Víctor Frank tenía ya su teoría de la logoterapia. Yo a veces me pongo en su piel, me imagino, yo con mis teorías del cortisol y la oxitocina, metido dentro del campo de concentración y analizando a los de las SS, y él está en el campo de concentración, con todo su pensamiento de la logoterapia, que es la terapia del logos, la terapia del sentido. Y entonces él tenía todos, lo único que lleva cuando le arrestan, son todos sus apuntes de todas sus teorías, y ahora psiquiatra viene desde origen judío, y se las quitan y se las queman. Y entonces va todos los días a trabajar a menos 10 grados, con los zapatos rotos, sin calcetines, el de las SS que le pega gritos, el que es, yo pienso en mi padre, un filósofo teórico metido ahí, pues este pobre, ahí sufriendo, y le va preguntando al de las SS, ¿eres feliz? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y claro, el de las SS no entiende nada, dices que soy psiquiatra y al menos quiero aprovechar un poco el tiempo y aprender qué siente un hombre como tú que maltrata a la gente. Y entonces empieza a realizarse una conexión con el de las SS, donde él busca el sentido de la vida desde las SS. Pero para él sobrevivir, cuando está trabajando a menos 10 grados, con los pies ensangrentados, se imagina a sí mismo en un escenario en Viena, pasada la Segunda Guerra Mundial, explicando cómo lo ha superado desde la logoterapia. Y él explica que como él tenía un sentido, él sobrevive. Y él analiza a todos los que están en sus barracones, y ve que hay gente que llega saludable, físicamente fuerte, y se muere a la semana. Y hay gente súper débil que sobrevive y les va preguntando. Y los que sobreviven son los que tienen un sentido de vida, los que tienen algo por lo que luchar, y los que no sobreviven son los que han tirado la toalla.